Música Abrimos el informativo con un dato positivo El fabricante de ordenadores chino Lenovo aspira a superar a HP como el mayor fabricante de ordenadores en 2012 Y seguimos con más titulares Los países BRICS apuestan por cooperar en nuevas energías limpias Además la japonesa Tepco ha confirmado la filtración de 45 toneladas de agua altamente radiactiva Y destacamos un último titular India podría superar a Estados Unidos como tercer mayor productor de acero Ampliamos titulares En el último trimestre Lenovo ha mejorado un 24,8% Consiguiendo superar a Dell como segundo principal fabricante de ordenadores en el mundo Según un estudio la compañía china podría ascender a la primera posición mundial a mediados de 2012 Abarcando un 13,9% del mercado mundial Gracias a la fuerza del sector en China Y desbancaría así a HP que ostenta el primer puesto Las economías emergentes identificadas como BRICS Como son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica Han expresado su disposición a fortalecer la cooperación Para promover el desarrollo de las fuentes de energía alternativa Así lo han expresado en el primer foro de cooperación de ciudades hermanas y gobiernos locales En BRICS que se ha celebrado en la provincia meridional china de Jainal TEPCO, la operadora de la Junta Nuclear de Fukushima Ha detectado una fuga de unas 45 toneladas de agua contaminada con estroncio radiactivo Parte de las cuales podrían haberse filtrado fuera de la planta Según TEPCO, la fuga se detectó este domingo en un dispositivo de reciclaje Para eliminar la sal del agua radiactiva que se acumula en la planta India podría superar a Estados Unidos como tercer mayor productor de acero En un plazo de dos o tres años Demostrando que el país está mejorando su nivel de desarrollo industrial ampliamente En este momento, China, Japón y Estados Unidos ocupan las tres primeras posiciones A continuación les mencionamos brevemente otros titulares que también han sido noticia hoy El 3% de la electricidad de China en 2015 provendrá de la energía eólica El Banco Santander colaborará con la Universidad de Valladolid Para ayudar a salir de la desnutrición a 1.750 niños en el cuerno de África Y terminamos con que las bolsas asiáticas ven con optimismo la reunión entre Merkel y Sarkozy Esto ha sido todo por nuestra parte Para más información no duden en visitar nuestra página web globalasia.com